A Oscar Jeremín, si no a Oscar Pai, yo le digo a Pablo Moraes, hay un contrato abierto donde a J.I. Coney se le olvidó meter la carta de prueba, pero al día siguiente, instantáneamente, lo meten. Pero cuando cae el gobierno, instantáneamente, y aquí tengo yo los documentos, lo sacan. Después de que ya lo hayan metido, lo sacan al día siguiente, ¿por qué razón? Porque al Ministerio de Finanzas le dio miedo, porque sabían que habían cometido un acto alguno. Yo siento que la investigación no la han hecho correctamente, tampoco soy un operador. Yo, como le explico, tengo mis acciones de la FARC, ellos mismos se encontraron ahí donde yo firmé un documento de lo que di a Colón. Me llama mucho la atención también de que la investigación haya iniciado al mismo tiempo que yo compré drogaría a Colón también. Es algo que me llama mucho la atención. Me llama mucho también la atención de este estuardo del que es estar interesado con este J.P. Montes en la venta de Montagnostri, que cabecía o miembro de una red cuando yo lo único que quería hacer era por las casas que me interesaban a mí. La relación con Mateo Ramasín, no era, pero era una relación con Martín. No era, porque Mateo no lo delimía según esos años. Tampoco vendió en una industria. Él me vendió la taxidora, la gasolina, me la vendió Caprión, ni siquiera me la vendió a mí tampoco. Las heridas me lo vendió, yo soy médica, tampoco me vendió este que me llamaba Budalles. Él siempre le decía a usted que me iba a vender y que no iba a vender y que no puedo, papadito, y que para el papadito. Pero yo ahora, mire, en ese momento, lamentablemente, lo que me dijeron es que solo va a usarlo. En una utilización con el precio más alto, lo hay de hacer. Pero la verdad es que todas las, todos los productos que yo gané, es a precio más bajo que la deuda. Gracias.